Entendimos todo, ¿no está bien? Al Popovic yo siempre le digo, metelo Berto, para que meta un par de tapas, mete un par de codazos, ¿viste? Porque este es fuerte, de lo fuerte. Pero ¿cómo? Manu, Duncan y el otro negrito son los talentosos, pero este es el que pega. Si vos no tenés un cinco pegador, ¿me entendés? Entonces yo lo tengo al pibe Berto, le estoy manejando todo el esponsoreo. ¿Le sirve lo que maneja? ¿Te suben las primas con Chuchino? La verdad que al final le tuvo que comenzar a jugar con los consejos y le enseñó cómo me tenían que usar. Claro, todos los consejos, cómo entrar en la llave. ¿Pero cómo? No, mami, si tirá un doble, si tirá un triple, cómo defender la pelota, cómo llegar al último segundo para tirar un triple. Ya le maneja todo, mami. Todo, todo, todo. ¡Gracias! ¡Gracias!